Y yo, que soy más de pastillas para dormir que de café Tú, que pierdes contra el sueño cuando me pongo la ropa otra vez Y vuelvo a buscar debajo de mi colchón A ver si está mi autoestima allí Pero no Yo que piso en falso Yo que piso en falso No sé caminar Con zapatos de tacón No sé componer Canciones de bailar Mi canción es en general Y perdóname el cuerpo Por esta cabeza Por llenarte de humo Por no dejarte dormir Por follarme al auto con pasión Por no quererte una mierda Y por mirarte tan mal Por mirarte tan mal Y yo, que soy más de pastillas para dormir que de café Y tú, que pierdes contra el sueño cuando me pongo la ropa otra vez Y vuelvo a buscar Y vuelvo a buscar entre tus costillas y tu corazón A ver si está mi autoestima allí Pero allí, pero allí Pero allí, pero allí Pero allí sí que no Y perdóname cuerpo Por esta cabeza Por llenarte de humo Por no dejarte dormir Por follarme a la autocompasión Por no quererte una mierda Y por mirarte tan mal Por mirarte tan mal No paro de repetirme a mí misma No te creas tan especial